Hemos llegado hasta el local de Michelangelo en calle Uruguay para mostrarles las propuestas de esta semana y comenzamos con las antigüedades, este sector tan lindo que han creado aquí y que los invitamos a todos a que pasen a conocerlo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás Viviana? Carlisto también, buenas tardes. Bueno, esta vez preparé una mesa con muchas opciones lindas y bueno, todo el tema de cristalería, copas para las fiestas tradicionales que vienen. No solo las fiestas tradicionales, sino también un cumpleaños, un casamiento. Ya para ir teniendo en cuenta. Un recibimiento, lo que quieras. Mirá lo que son estas copas flauta de champagne. Qué belleza. La elegancia que tiene, el pie. Mirá qué bonita. Y el sonido también. Esta es una hermosa dulcera, quesera o para un, masas, lo que quieras. El plato de platina, la bandeja mejor dicho de platina y la campana en medio cristal pintado a mano, color rubi. Una pieza única, linda, diferente. Por acá tenemos un centro de mesa en cristal tallado. De color. Muy bonito. Que se adapta para cualquier lugar. Para cualquier lugar. Esta otra pieza muy bonita en cristal. Centro de mesa o para bombones, para frutas, lo que quieras aplicarle, podés. Este otro centro de mesa en cristal. Este es pintado. Tallado y pintado. Ya que estamos con los centros de mesa, continuamos con este. Mirá qué delicado este, qué lindo. Todo con esos racimos, flores. Muy bonito. Una pieza muy linda. Después por acá preparé estas miniaturas. Son unos conquillas, le dicen. Que te sirven para una cómoda, como para los anillos o para adorno. Lo que quieras. Estos son de losa alemana. Mirá qué divina. Esta otra miniatura es de plata sellada a la base. Con estos recipientes. Para ponerle, no sé, yo le puse el salerito, pero no sé. Divino. Y por acá tiene el sellito. Una pieza única. Muy fina. Muy fina y delicada. Mirá este monederito, todo en nácar. Una reliquia. Nácar de los dos lados. Y adentro se nota el uso. Los años que tiene. Pero está divino. Continuamos por acá. Acá las copas. Tenés este juego, que son siete copas de champagne. Tenías las flautas. Y si no, tenés estas otras. También de cristal. Son siete. Tenés un juego de seis. Y una de repuesto. Y una de repuesto. Tenés estas otras. Que también son siete. Todo el cristal tallado. El sonido que tiene. Toda el champagne. Divinas. Como te dije. Para las fiestas tradicionales. Para un casamiento. Un recibimiento. Que ahora hay tantos que se reciben. Una fecha de boda. Para lo que quieras. Podés tener la opción de tener esas copas. Bueno. Y estas otras quedaron solitas. Que también son de cristal. Mirá el trabajo que tienen en el pie. Pero son cuatro. Como para reponer. O le das el uso que quieras. Pasamos a este hermoso florero también. Mirá el tamaño que tiene. Todo biselado. Tallado. Hermoso el florero. Y por último. Me quedó. Un lindo jueguito. De cubiertos. Como para un regalito. Donde. Una opción que tenemos. Antiguo. En su estuche. Mirá. Qué presentación. Y los cubiertos. Están sin uso. Algo así. Cuatrocientos pesos. Nunca debe faltar. La lámpara de la semana. Es una lámpara. De sobremesa. El pie de bronce. El cuerpo es de cerámica. Tallado. Todos con esos ribetes pintados. Y la pantalla. Una preciosa veladora antigua. Linda. Y tiene. En el tallado. Tiene una imagen. De una pareja. Bailando. Bueno. Estas son las opciones. Que tengo. En la parte de antigüedades. Aparte de lo. De. Lo que tenemos. Y bueno. Ahora. Le paso a Cornelita. Que también tiene una parte. Muy linda. De prendas. De Michelangelo. Recién llegaditas. Lindas. Y bueno. Ahí estamos con todas las opciones. De las tarjetas de crédito. Y la semana que viene. Sin falta. Jueves y viernes. Estamos con el día del centro. Y. El día del centro. Tenemos. El descuento del. 25 por ciento. Con la tarjeta. Oca. Bueno. A continuación. Nelita. Está con ustedes. Bueno. Acá tenemos preparado. Un perchero. Con bermudas. Y capri. Que habíamos prometido. Y hoy llegó el día. De mostrárselos. Vamos a empezar. Con esta preciosa bermuda. Miren que linda que es. Elastizada. Están. Sobre fondo blanco. Preciosas estampas. Un pequeño bajo. Tipo pillamero. Que ajusta. Lo ajustas a la medida. Hermosa. Es amasada. Esto es lo último que entró. Nos estamos preparando para el verano. En esta ocasión. La hemos así. Combinado. Con una musculosa. Que todo. Estas musculosas. Que le vamos a mostrar. Han ido llegando en estos días. Miren que linda que queda. Muy fresquita. En telas de algodón. Siguiendo. En la misma bermuda. Con otros colores. En el estampado. Vieron que acá. Predomina los tonos verdes. Y le hemos. Colocado. Una musculosa. También. Súper fresca. 100% en algodón. En un tono verde. Precioso. Bien. Ahora tenemos acá. Este llorcito en lino. Es un lino rayado. Muy lindo. Muy cómodo. Acá le buscamos. Una musculosa. Liza. Ya que el llor es rayadito. Este llor lo tenemos. En un tono verde. Y en natural. Con bolsillo. Estas son las prendas ideales. Para la temporada. Que está entrando. Yorcito es en lino. Bolsillito. Pierna ancha. Súper fresco. En este tono. En un celeste muy lindo. Un celeste alucema. Y acá le pusimos. Una musculosa. Que nos pareció. Que iba bien. Para cualquiera de los dos. Siguiendo también. Con otra. De bermuda. Vean que lindo. Un poquito más clásica. Esta. Con su raya marcada. Un bonito color. El bajo. La pretina. Para pasar un cinto. Espectacular. Acá le buscamos. Un busito. También. Que nos combina. Con ella. Tenemos acá. Siguiendo con las combinaciones. Tenemos las musculositas. Para que vean. Los distintos colores. Ya sea de bermudas. Y de musculosas. Mira que lindo. Queda este conjunto. Acá pasamos. También. A otra en lino. En un tono natural. Con bolsillos. Con tapa. Combinada. Con una. Musculosita. En rayas rosa y blanco. Esta es muy bonita. Es bien amplia de pierna. Es un estilo pollerita. Seguimos. Este precioso color. Un color taupe. Muy combinable. Vean. Varias que tienen bajo. Calzan. Muy lindo. Aquí le hemos puesto. Brusita fresca. Para dar. Este. Una idea. De todo. Lo que encontramos. Bien. Y acá tenemos. La clásica. Bermudita en jean. Lindo corte. Tiro alto. Es de la marca Pretty. Como estamos acostumbradas. A los vaqueros. También tenemos bermudas. Bolsillo. El mismo corte que el vaquero. En un jean. Elastizado. A la rodilla. Hemos buscado un busito clásico en algodón. Queremos mostrarles los distintos colores en los que tenemos ese tipo de bermuda. Miren este salmón. Hermoso. Un busito haciendo juego. La rayadita. En azul y blanco. Le buscamos una blusita en lino. Muy fresquita. En blanco. Que nunca puede faltar. Con una blusita. También en rayado. Y un precioso bordado. Un tono rosa. Que está muy lindo. Muy original. Formamos conjunto. Con este busito. Y así seguimos. Y los colores son muy variados. Este tono amarillo. Natural. Y acá pasamos a los Kaki. Del mismo tipo que veíamos la bermuda. En la misma línea. Más larguito. Calzan bajo la rodilla. Tienen un detalle en el costado. Es abierto. Con unas tachas. Está muy original. Y bueno. Hemos ido buscando blusitas. Esta en este caso es de lino. Con una hermosa vainilla. Acá tenemos otro. El mismo Capri. En un tono natural. Combinada con esta blusita. También en lino bordado. En un azul muy intenso. Mirá que linda blusita esta. Súper fresca. En una viscosa. Nos gustó combinarla con este Capri. En un tono azulino. Bien. Acá seguimos mostrando algunas de las blusitas frescas. Para este Capri negro. Siempre en la misma línea. Buscamos esta blusita clásica. En lunares. No puede faltarnos. También como veíamos la bermuda. El Capri en jean. Vean qué bonito este buzo. Forma un conjunto. Muy, muy lindo. Y bueno. Y un verde. Un verde seco. Vean que es un talle lindo. Grande. Grande. Estos tenemos hasta el talle 56. Y acá lo combinamos con una blusita en amarillo. Que está muy de moda. Esto es algo de lo que hemos recibido en cuanto a Bermudas y a Capri. Excelente, Melita. Muchas gracias por la propuesta de esta semana. Y bueno. Los invitamos a todos al local de Michelangelo. Recordarles también todo el tema de los colectivos. Sí, así es, Viviana. Como siempre. Viste que ya vieron la parte de antigüedades. O las prendas. Que podemos hacer preciosos colectivos. Que son muy cómodos en el momento de regalar. O sea que sí. Los esperamos en Uruguay 894. En Michelangelo. Recordamos que trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Cualquiera de ellas en 6 pago. Visa 10. Cabal 12. Y que esta próxima semana es el Día del Centro. Y OCA nos está dando un 25% de regalo. Excelente, Melita. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana.